Gracias, buenas tardes, Invías Territorial Norte de Santander desde hoy habilitará la vía a la soberanía exactamente en el paso del kilómetro 19 más 800 vereda San Josecito, que pertenece al municipio de La Bateca en donde el pasado 12 de septiembre se registró un derrumbe que sepultó a una persona. El día de hoy logramos dar paso por este corredor nuevamente para los vehículos, ese paso se va a dar en las horas de la mañana, las horas del mediodía y en las horas de finalizar la tarde. Estará habilitado el paso con alguna restricción para los vehículos, especialmente porque se va a seguir trabajando para poder continuar con las labores de búsqueda del señor Javier Liscano. Toda vez que nosotros requerimos tiempo para seguir trabajando no solo en la remoción del derrumbe, sino también en la estabilización de la corona del mismo, porque es un deslizamiento de gran magnitud que todavía sigue con amenazas latentes y podemos garantizar y salvaguardar la vida de nuestros usuarios. Desde la alcaldía del municipio de La Bateca también se va a emitir un comunicado de prensa para entregarlo a los transportadores de carga que provienen de la zona del Sarare y que se movilizan sobre la vía a la soberanía. Con la cámara de Eduard Suárez les informó para Oriente Noticias, Doli Ciomara Niño.